Ahorita tenemos un paso muy importante en el huerto en la casa. Vamos a preparar esa tierra, vamos a preparar ese sustrato que necesitamos, tanto para sembrar la bandeja germinadora en la cual echamos las semillas, que luego las pasamos a las canastillas, y vamos a hacer un segundo paso que es cómo preparamos este sustrato o esta tierra que echamos a las canastillas, donde pasamos las plántulas que nos salen de las bandejas germinadoras listas para entrar a fecundar la tierra y nos den después pepinos, nos den lechugas, nos den tomate, nos den cebolla, nos den pimentón, nos den ajo, nos den todos aquellos productos que nosotros hemos decidido sembrar en la canastilla en casa. Procedemos de la siguiente manera. Paso uno, siembra por semilla, siembra por semilla en la bandejita plantuladora. En la bandejita plantuladora tenemos que tener en cuenta algo muy importante, las semillas ya vienen como con el tamal, como con ese fiambre que necesitan para que ellas germinen, y cuando la semilla germina salen dos cotiledoncitos, que son dos especies de hojas, las primeras dos hojas que trae la semilla. Esas dos hojitas lo que traen es el fiambre, como ese tamal, para que la plántula empiece ya en su avance y en su crecimiento a formar hojas verdaderas, las cuales ya con el sol empiezan a fabricar los diferentes productos de la especie que sembramos nosotros. Entonces, para ello es muy importante. Tenemos dos elementos, una tierra muy buena, la cual ya la tenemos mezclada con cascarilla, y tenemos aquí cascarilla de arroz. En este espacio vamos a preparar un sustrato alto en cascarilla de arroz. Miren la mezcla que hacemos. Entonces, este producto lo mezclamos, lo mezclamos, es un sustrato o es una preparación que nos queda muy suave, con mucha capacidad para drenar, y posteriormente, ya con este sustrato preparado, es donde vamos nosotros a llenarlo y a sembrar aquellas plántulas que necesito pasarlas por una bandejita plantuladora para tener así las futuras plantas que sembramos por semilla y que, transcurrido un mes de haber sido sembradas, ya las pasamos a las canastillas definitivas. Somos campo de la Secretaría de Agricultura de Antioquia, un programa para todas las familias beneficiarias del programa del huerto en casa.